Buenas tardes, mi nombre es Manuel Maroto y os doy la bienvenida a este webinar titulado Copywriting para vender más y mejor. Esta acción forma parte de los recursos y servicios que la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, pone a vuestra disposición en la plataforma Andalucía Conectada. La intención es la de acompañar tanto a los agentes públicos y privados de nuestra región a dar un impulso a la economía digital. Para el webinar de hoy tenemos a un docente más que experto, Damián G. Ponce, que es doctor por la Universidad de Málaga en Comunicación Estratégica y está dedicado profesionalmente bajo la marca Mercenarios de la Comunicación al marketing digital, el posicionamiento SEO y SEM y a las estrategias de contenidos y de transformación digital adaptadas a pymes. Además de podcaster, es escritor tanto en el ámbito universitario con artículos y libros sobre comunicación y nuevas tecnologías como en el ámbito literario con novelas de ciencia ficción y ficción oscura. Bienvenido también, Damián, voy a dejar al frente y si te parece volvernos a vernos al final de tu exposición sin antes, un par de cosillas antes. Durante el webinar podéis intervenir en el momento que estiméis oportuno, ¿de acuerdo? Y podéis hacerlo bien escribiendo vuestra consulta en el chat de Zoom o activando el micrófono y preguntando directamente de viva voz al nuestro docente experto. Eso sí, entre tanto, como acaba de pasar además para muestra de decir que un botón, por favor tener silenciado el micrófono para no distraer al ponente, pero en el momento que queráis intervenir lo activáis y adelante. Y por último, a través del chat, hacia el final del webinar os vamos a dejar un enlace para que podáis, por favor, rellenar la encuesta de satisfacción que es la que nos ayuda a ir mejorando de manera continua, ¿de acuerdo? Y lo haremos al final del webinar. Pues nada más, todo tuyo, Damián. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Me voy a presentar, soy Damián, también Ponce. Como ha dicho Manuel, me especializo en comunicación, en todos los ámbitos de la comunicación. Y bueno, me invitaron a comentaros en este webinar sobre copywriting, las técnicas y qué es el copywriting para vender más y mejor. Como os ha dicho Manuel, me podéis preguntar a través del chat o me podéis preguntar a través del audio cuando queráis, ¿vale? Y luego al final podemos recapitular alguna cosa que no haya quedado clara o en la que queráis que profundice un poquito más. Mi intención también no solo es hablaros de todo este tema, sino también charlar con vosotros de este tema. En cualquier momento me podéis decir, pues mira, mi proyecto, mi negocio es este. ¿Cómo adaptarías tú esta estrategia? Porque voy a ir enseñando diversas. ¿Cómo adaptarías tú esta estrategia a mi negocio? O ¿cómo podría plantearlo? ¿Cómo se puede enfocar? Porque hay muchas formas de enfocar el copywriting. Copywriting, aunque tenga la parte de writing, no es solo escrito, también puede planearse para hacer podcasting, se puede planear para hacer vídeos, anuncios, etc. Hay un montón de aplicaciones que tiene el copywriting en sí. Así que, bueno, dicho esto, que me podéis preguntar, me podéis consultar y vamos entrando en materia. En primer lugar, os comento el índice que vamos a seguir de esta clase, de este webinar. Primero, obviamente tenemos que hacer tabula rasa, no todos tenemos los mismos conocimientos, así que vamos a ver qué es el copywriting, qué utilidad tiene, ¿vale? Porque copywriting es el nombrajo que se le pone en marketing digital, porque ya sabéis que todo en inglés mola más, para ciertas técnicas de escritura y de crear, bueno, ahora veremos la definición y nos la tenemos ahí. En una segunda parte vamos a ver estrategias y recursos para ese copywriting, el principio honesto, el storytelling como estrategia, el bucket brigade o el sentido coloquial, el app, el agree, promise, preview, el acuerdo, promiso y la vista previa. Luego vamos a ver esas técnicas adaptadas, ¿vale? En la tercera parte veremos el y tú que vendes. Aquí sobre todo es más interesante que me preguntéis también, que me digáis, mira, yo me dedico a esto, tengo este proyecto y le damos una vuelta. ¿Cómo se aplica a los diversos sectores? ¿En qué redes sociales o cómo se puede enfocar a las diversas redes sociales? Daré un par de consejos, tengo por ahí salpicados algunos cuantos ejemplos, unos son míos, otros son de campañas que están en marcha o han estado en marcha. Si tenéis o conocéis alguna que os llame la atención, pues me la pasáis, la buscamos, la comentamos para analizarla un poquito y ver qué han utilizado para ser efectivos. Veremos el marketing en emailing para aquellos que hagan este tipo de estrategias de llegada a su público objetivo y las campañas y productos, cómo se pueden gestionar con copywriting. Y por último, pues os daré unos cuantos consejos de copywriting por un copywriter. Digamos que yo me dedico a esto, parte de las cosas que hago en mi día a día, muchas de ellas tienen que ver con el copywriting aplicado y lo aplico sobre todo en pymes. Los ejemplos más notorios normalmente siempre son los que vemos en grandes empresas, los que vemos en grandes campañas de publicidad, pero no olvidemos que todo esto se aplica y de igual manera se aplica a la pyme. Así que, introducción. Bueno, atraer a los clientes siempre ha sido una labor difícil. Digamos que el objetivo final de toda empresa, de todo negocio, de todo proyecto, al final es vender. Ya esté vendiendo productos, vendiendo servicios o esté vendiendo su propia marca, está haciendo un branding. Atraer, hacer atractiva a la marca y poner en valor aquello que ofrecemos en el mundo digital, que también en el mundo offline, cada vez es más competitivo. Antes no tenías tanta competencia, ahora tienes dos bancos de competencia. Si tú tienes un negocio a pie de calle, tú puedes salir a la puerta y decir, mi competencia es aquel, aquel y aquel. Pero a lo mejor la competencia online es distinta. Puede ser Amazon o puede ser que tus competidores estén mejor posicionados que tú. Para todo esto sirve, entre otras estrategias y otras técnicas, también sirve el copywriting. Ahora vamos a ver, pues, poquito a poco, cómo irlo utilizando, cómo se puede ir implementando. Si me disculpáis, un segundo, voy a cerrar esta puerta que tengo yo aquí al lado, que si no, va a entrar ruido. Listos. Con espacio para que entre y salga el gato, que sabéis que son los reyes de internet. Muy bien. Los objetivos de hotelero playa. Hotelero playa. Mario, ahí hay muchísimas estrategias de copy que se han usado y que se pueden utilizar. Así que podemos pensar algunas, desde luego que sí. Objetivos. Bueno, pues, queremos como objetivo entender qué es el copywriting, digamos que para focalizar y que todos entendamos lo mismo, mediante la definición y algunos ejemplos, comprender el potencial que tiene mediante un copy. Y aquí os voy a hacer la distinción, ¿vale? Vamos a hablar de copywriting y a veces por abreviar voy a hablar de copy. Por copy se entiende dos cosas. A la persona que se dedica a esto, ¿vale? Un copy, un copy, ¿vale? El copy. Y también se entiende al guión o a la estrategia de copywriting que se ha plasmado ya por escrito. También se llama copy. Os comentan por aquí, típica tienda de barrio de venta al por menor de ropa de caballero y señora enfocada a un público bastante mayor, de 50 para arriba, sobre todo 70 y 80 años. Estupendo, pues mira, me lo voy a ir apuntando para poder... Porque, hombre, yo me he traído mis ejemplos, pero lo interesante también es aplicarlo a lo vuestro, ¿no? Bueno, vamos a ver, sector hotelero playa de Mario. Bueno, sector... Aceite de oliva virgen extra. Bien, bien, os estáis animando, eso me gusta. Campos de golf... Aobem... Concesionario de vehículos... Furbonetas adaptadas. La furgo del abuelo. ¡Qué bueno! ¡Qué buen nombre! ¡Heladería pequeñita! Bueno, yo os voy a dar técnicas y cosas que se utilizan en el copywriting para que podáis captar, para llamar la atención y poder traer, ¿no? A traer. Centro tecnológico del plástico. Toma ya. Esto es muy interesante. Negocio familiar. Restauración comida casera. Muy bien. Fíjate. Carnicería y comida casera. Tienda online de productos de alimentación. Fertilidad y reproducción asistida. Un negocio B2B. Tenemos fábrica y tienda de armarios y vestidores. Bien, bien, bien. Alguien tiene el micro por ahí y ha zumbado. Viajes de negocios. Muy bien. Administración pública orientada a emprendedores. Fíjate que para emprendedores hago yo consultorías y a veces se recomiendan técnicas como esta o algunas que están más adaptadas a su sector, etcétera, Raquel. Bien, bien. He ido tomando nota. He ido tomando nota. La tengo aquí delante, ¿vale? Iremos viendo cómo lo podemos adaptar. También las ideas que os vayan surgiendo conforme hablemos de esto. Museo y fábrica de chocolate biogurmet de suministro eléctrico en Mijas Pueblo. Eli, me acaba de dar hambre. Esto no se hace. Primera excursión escolar de la normalidad. Qué chulo. Pero verdad, de la fábrica de chocolate biogurmet. Toma ya. Me encanta, me encanta el concepto. Me gusta mucho el concepto. Está muy bien. Y da muchas ideas. Estupendo. Y después de comer y ya, cerca de nada. Ya ves, Eli. Muy bien. Y el otro objetivo que tenemos es entender los procesos digitales que son continuos. Que no vale lo que hagamos una vez. No vale para hacerlo siempre. Hay que adaptarse mucho y hay que irlo variando. ¿Vale? Y adaptarnos a las tendencias. Porque también existen tendencias en copywriting. No son lo mismo las comunicaciones que nos encontramos ahora mismo en Facebook. Tanto en su publicidad como en sus posts. Que las que hay en Instagram, en Twitter o en cualquier otra red social. Que las que había hace seis meses. E incluso tres. Todo varía, varía mucho. El formato de comunicación y el formato en el que se plantea la información para que ésta sea eficaz. Porque si tú estás planteando una estrategia que ya no se lleva, te van a descartar automáticamente. Porque no estás adaptado. No estás hablando nativo. No estás siendo relevante. Aquí jugamos con el copywriting. Se juega a la relevancia. A que tu comunicación no sea una comunicación más. No sea un flyer. No sea un... Tome a estar en mi negocio, cómprame. Sino que tú tienes que ser útil para tu cliente. Tienes que ser relevante. Y poder aportarle algo. A través, en este caso, a través de las estrategias de copy. No, me he puesto que... ¿Me mandaron en la... Hay un micro abierto. Mónica, creo que es el tuyo. Para no echarle una cosa del copywriting. Ahí está. Gracias. Agencia de diseño y marketing. Viendo mis clientes en su comunicación. Pues mira, Juan. Ahí compartimos sector. Muy bien. Pues entramos en materia después de este planteamiento. Como he dicho, algunos lo podéis conocer ya. Otros más o menos. Así que yo planteo una definición. Yo planteo, digamos, una tabula rasa. Para que todos partamos del mismo sitio. Ahí estamos. Pues ya está. Todo esto siempre es de ayuda. Bien. Definición del copywriting. ¿Vale? Escribir textos persuasivos, dicen, ¿vale? Textos persuasivos con una finalidad comercial. Sobre todo en el ámbito online. Existe el otro copy. Existe el otro copy, que es el copy, digamos, para el mundo offline, que se plantea, se plasma en otro tipo de dispositivos. Pero lo que vamos a hablar aquí. Yo no voy a enfocar mucho al mundo online, que es en lo que nos vamos a centrar. Pero las estrategias se pueden adaptar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Te va a plantear el valor que tiene ir a un pequeño museo y fábrica de chocolate biogourmet. El valor que se enseña allí, el suministro ético, de todo lo que va eso para aprender. No solo vas a conocer el chocolate. El chocolate lo conocemos todo el mundo. Pero no toda la implicación que hay detrás. Estás dando un valor añadido. Estás creando una persuasión. Eres convincente. Tienes que ser veraz. Tienes que aportar realmente datos que son verdad. Así que el copy no exagera. El copy hace que te fijes en un proceso o en una parte particular. ¿Vale? Esa es una de las pequeñas cosas que te enseñan, como decimos en primero de publicidad. Te enseñan que la publicidad no miente. La publicidad lo que hace es enfocarte en un aspecto particular. Tengo un minutilín por ahí. Bien. Entonces, tenemos que es que no manipula, no miente, es convincente. Vamos a tratar de ser convincente y realmente ser veraces. Pero hay más cositas. Hacemos una propuesta de valor. Apelamos a distintos beneficios para el cliente. Apelamos a la emoción, apelamos a la lógica, apelamos al desafío. ¿Vale? Hay muchas estrategias. Puedes poner en valor muchas cosas. Puedes decir que tu hotel es el beneficio que tiene, entre otros, es que es el más barato. Pero también puedes decir que el emplazamiento donde está es distinto, que tienes un beneficio distinto o que vas a sentir el lugar de una forma distinta. Mónica, ¿tienes el micro abierto? ¿Vale? ¿Vale? Se suele decir que si planteas un argumento lógico, se puede responder con lógica. Pero si planteas un argumento emocional, no lo puedes contrarrestar con otra emoción porque normalmente es una emoción distinta o que está muy contrapuesta y puede ser negativa. No digo que lo enfoquéis todos desde la emoción, pero a veces es un valor muy incontestable. O el desafío, el atrévete. ¿Vale? Es un valor muy bueno. Es un valor que apela al haz algo distinto, sal de tu rutina. Aquí estamos utilizando una serie de triggers, de gatillos, de emociones, de sensaciones para intentar trasladarlas a ese que todavía es cliente potencial, ¿vale? Para que finalmente diga, venga, voy a hacerlo. Yo quiero eso. Voy a ir a este hotel que me está dando sus características o voy a ir a este y me está prometiendo una experiencia. Si vendes una experiencia en lugar de una serie de recursos lógicos, estás ganando mucho, estás haciendo hincapié en algo que no suele ser contestable y se va a encontrar menos trabas en un primer momento de cara a la experiencia, de cara al argumentario que estamos planteando para el cliente. No se escribirá desde cero. Primero, como hemos hablado con Mario justo antes de empezar la clase, tenemos que estudiar al cliente, tenemos que saber quién es nuestro cliente potencial, averiguar qué es lo que quiere y cómo llevarlo hasta ello. No partimos desde cero. Esto no es como un cliente con el que empecé una vez que vendía neumáticos, ¿vale? Ya está, vendía neumáticos. Y yo le pregunté, pero ¿quién es tu cliente? ¿Quién es tu cliente ideal, potencial? Todo el mundo. A ver, todo el mundo, todo el mundo no va a ser, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el mundo es mi cliente. Vamos a ver, vamos a ver. Yo no tengo un coche. Ah, bueno, vale, entonces tú no. Vale, venga. Y a partir de ahí, tú como profesional, tú sabes quién es tu cliente. Tienes una segmentación hecha, sabes a quién esperas y quién es la mayor parte de personas a las que esperas ver. ¿Sí? Sí. ¿Hay alguien con el micro abierto? Sí. ¿Eva? Sí. ¿Y hay otro? ¿Hay alguien más? Ahí está, en la nada selecto. Bien, pero ojo, puede que tú tengas muy claro tu cliente y quieras llegar a más clientes diversificándote. Bueno, pues hay que adaptar tus estrategias. ¿Vale? No es lo mismo vender un coche a un caballero de 45 o 55 años que el primer coche de un chaval de 20 que alguien que ya está muy trillado necesita cambiar el coche y no va a plantearse ciertos aspectos o va por su cuarto hijo, esto le ha pasado a un amigo mío, y dice, no, 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 ya no quiero yo este coche, quiero algo más seguro, algo más familiar. ¿Vale? La estrategia se adapta y vosotros tenéis que adaptarla tanto al producto como al cliente al que os vais a dirigir, ya sea vuestro cliente tipo o porque queráis abrir un mercado e ir a otro tipo de cliente. Así que tenemos que estudiar muy bien al cliente para saber qué estrategias vamos a adaptar. No todas las que yo voy a mencionar aquí nos valen para todos los clientes. Algunas nos valdrán y otras no. Así que tenemos que podernos adaptar a ello también. El copywriting también informa porque al informar aportamos valor, empatiza porque te pones en el lugar de tu cliente para poder saber qué es lo que quiere, qué es lo que desea. Y escucha, nosotros no lanzamos una comunicación a lo loco en plan, esto es lo que la gente quiere, no, al contrario. Nosotros vamos a investigar antes, antes de empezar a hacer nuestro copy, vamos a ver qué es lo que se está haciendo ya y cómo se está vendiendo para intentar plantear algo distinto, algo que llame la atención. Ángel comenta, es que venta y reparación de informática, estupendo. Hay un par de cuentas de TikTok que lo están haciendo muy bien, que son un planteamiento distinto del copy de cara a vender o a informar sobre productos de informática, por ejemplo. Luego voy a ver si lo encuentro. Y también transforma al lector, a una persona que se topa con vuestra publicidad, se topa con vuestra fanpage o con vuestra cuenta social. A ver, un momentito, Mario. Saber quién es el cliente y saber cómo llegar a él. No averiguar dónde está la búsqueda del servicio por nuestro cliente objetivo. Bueno, a ver, cuando nosotros vamos a plantear el copy y vamos a lanzar un copy, tenemos que, ya sabemos qué mecanismos o a través de qué canales los vamos a ofrecer. Ya sea un cliente que ya tenemos porque tiramos de base de datos o porque nos vamos a dirigir por distintas redes sociales. O, por ejemplo, vamos a implementarlo como parte de nuestra estrategia de SEO o de nuestra estrategia de SEM, que es publicidad pagada en Google. Claro, es que hay muchos datos que tenemos que averiguar. Aquí me estoy centrando sobre todo a la hora de crear el copy. Pero sí, ¿dónde está la búsqueda del servicio por parte del cliente objetivo? ¿Cómo? Pues, por una parte, investigaremos las redes de acceso que hay a nuestro producto. Tenemos Google, por un lado, el posicionamiento orgánico. Tenemos el SEM, el posicionamiento mediante marketing pagado a Google. Es decir, son los anuncios que salen en la búsqueda. Y también tenemos las redes sociales, que son los grandes ámbitos de entrada. Si ya tenemos esos clientes, porque ya han sido clientes nuestros o estamos fidelizándolos en proceso de fidelización o ya están fidelizados, tenemos una base de datos con esos clientes a los que tenemos que plantearle un copy de otra manera para volver a atraerlos. Como decía, el copywriting también transforma. Transforma a ese lector que se encuentra con tu información en un cliente potencial y al cliente potencial en una venta. Y la venta en un cliente fidelizado y recomendador. Esto es el viaje del inbound marketing. El inbound marketing es todos los pasitos que hay. Desde alguien que tiene esa necesidad, que quiere ese producto, hasta aquel, es todos esos pasitos, hasta aquel que ya está fidelizado, que ya te ha comprado o ya tiene tu producto y además te recomienda. Son esos pasitos. Es convertir al lector en cliente potencial. Es decir, alguien que desarrolla ya interés y empieza a buscar muy activamente tu producto o servicio. Y al cliente potencial en venta, porque si lo está buscando es que lo quiera adquirir. Y esa venta en un cliente fidelizado que te pregunta por más productos o que tú le puedes ofrecer más a través del correo, a través de redes sociales específicas para clientes, etc. Como por ejemplo, grupos de Facebook. Una prueba del valor del copywriting. Esto fue un cambio que hizo Ikea. La prueba primera. Coge aquí tu carro. Ya está. Coge el carro. Después de una serie de campañas, Ikea apostó por meter comunicación en toda la señalética que tenía. Y en parte de esa señalética dijo, no, es que quiero que cada señal, cada cartel que yo ponga incluya un mensaje para ir reforzando, ir trabajando al cliente en todos los pasos desde que llega hasta que se va. Después de pasar, obviamente, por caja. Entonces, colocó carteles con un mensaje. Inspírate. Para tocar y probar necesitas tener las manos libres. Haz tu compra más cómoda cogiendo este carro. Toma cambio. Y son cuatro renglones, ¿eh? Coge aquí tu carro. Coges el carro. Chimpón. Y vas a tu bola. Pero, aunque no te caiga el mensaje y tú digas, oh, sí, me siento inspirado cogiendo el carro, ¿vale? Seamos honestos. Me siento inspirado cogiendo el carro. Bueno, va. Pero sí puedes coger y decir, bueno, vale, sí, tener las manos libres. Están pensando en mi comodidad. ¿Vale? Fíjate. Y lo han señalado en negrita. Haz tu compra más cómoda. Eso es como si en tu negocio pones un cartel de no pierdas el tiempo buscando. Pregúntanos y te indicamos lo que necesitas. ¿Vale? Es la señalética. Parece una tontería. Pero poner un cartelito, dos cartelitos con un buen mensaje puede hacer que el cliente adopte otra actitud. Porque hay clientes que entran en un negocio o buscan un negocio de una forma defensiva. En plan, ¿qué es lo que me quieren vender? El copywriting puede tener un efecto apaciguador de esa defensa y puede hacer que se plantee de una forma distinta. No, no estoy aquí solo para venderte. Estoy aquí para ayudarte. Ya lo están planteando de una forma distinta. Desculpad. Un vasito. Un poquito de agua. Hidrataos. Importante. Hidrataos. Juan, tocar y probar. Exactamente. Cuando tú incluyes el tocar y probar, estás abogando por una estrategia experiencial. No le estás planteando los beneficios de tu producto. No. Le estás diciendo, le estás diciendo, experimentalo. Y verás la diferencia. Eso se puede adaptar a muchos tipos de negocios. Por ejemplo, tenemos aceite de oliva virgen extra por ahí. Hombre, qué mejor hay que probar el producto. Y además aquí, en este país, somos unos entendidos en aceites. Y más en Andalucía. O sea, somos unos entendidos. Aquí te dicen, este aceite es muy fuerte, es de primera prensa, pica. ¿De qué uva es? Porque aquí ya entramos con, puf. Vale, para sentir la experiencia exacta, Hermelinda. ¿Vale? Por ejemplo, uno de los valores y donde más se la juegan muchos restaurantes, por ejemplo, es en el tipo de aceite que utilizan. Aquí somos unos entendidos. ¿Vale? Estoy mirando para ver de dónde adaptar más ejemplos. Por ejemplo, en carnicería. Bueno, en carnicería tenemos ahí también uno de los grandes ejemplos. La cantidad de variedad de tipos de carnes distintas, de recursos, de preparaciones. El pregúntame, yo te asesoro, ¿qué es lo que quieres? ¿Carne para qué? Tú sabes que el cliente, hay algunos que ya vienen con la compra mentalmente hecha, ponme esto, esto y lo otro. Y hay otros que te dirán, ¿y para un estofado qué me recomiendas? Y tú, que tienes un bagaje y tienes tu experiencia y dices, mira, te recomiendo esto, pon esto y pon lo otro. Y si no, mírala, enseñas la carne. Hay gente que incluso hace pequeñas degustaciones y quiere introducir un producto nuevo o que regala pequeñas muestras para que la prueben, porque a veces la muestra hace mucho más que 10 argumentos. No quiere decir que hagáis muestras de todo, pero que sepáis eso, que el punto experiencial, como estaba comentando Juan, como estaba comentando Hermelinda, el punto experiencial es muy importante. El ejemplo que se ha puesto en los neumáticos, ¿qué vas a hacer? ¿Sobar el neumático? Madre mía, ¿cómo se te pone las manos? Pero, a ver, funciona muy bien vender el producto con una receta. Exactamente, Juan. Sí, 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 sí. Funciona muy bien. De hecho, yo tengo cuatro carnicerías en mi barrio y voy solo a una. Y a mí me gusta mucho cocinar, son muy cocinillas y me encanta cocinar. Y hay cuatro carnicerías que son, además, la típica carnicería de toda la vida, ¿vale? Cada una tiene un público distinto. Hay una a la que viene gente incluso del palo a comprar. Hay otra que es la típica del barrio, que está aquí a pie de calle y es el que te coge el recado y sabe que el jueves vas a ir a por X cosas. Y, en cambio, luego hay otro tipo de carnicería que es a la que yo voy, que te ofrece productos distintos, que tiene elaboraciones nuevas y que te vende las cosas no solo con una sonrisa, sino que, además, te dice ¡Ay, mira, prueba esto con tal cosa! Y, claro, ahí tienes un montón de posibilidades de fidelizar a los clientes. A la vista está, que yo ya le encargo. Otra de las cosas que hay es la fidelización poniéndolo muy fácil. Muy, muy fácil. Por ejemplo, la carnicería a la que yo voy, lo que hicieron fue no te molestes en hacer cola. Hazme el pedido por WhatsApp y te vienes y lo recoges. Y como mecanismo para fidelizar, además, nos mandaron... Fue un pequeño ejercicio de copy. Antonio es muy bueno en lo que hace. Antonio es el señor carnicero. Hizo un par de fotos y se inventó un pequeño texto. O sea, un copy. ¿Vale? Y ponía eso. No te molestes en hacer cola. Mándanos un WhatsApp. Recogemos tu pedido. Y cuando vengas, solo tienes que pagar y llevártelo. E incluso implementó Pago por PayPal. Y podías pagarlo por PayPal o por Bizum. Y ya es que era... Es un click and collect. Desde tu casa. Te dicen la cuenta. Lo pagas y te lo llevas. Y además, con las primeras compras que hacías por WhatsApp... Creo que eran... Con las cinco primeras compras que hacías por WhatsApp y pagabas por Bizum o pagabas por PayPal... Te regalaban algo. Era 50 gramos de jamón, un cachito de queso, una tontería o algún producto para que lo probaras. Hemos hecho este aliño al curry. Hemos hecho este secreto al limón con ajito. ¡Ay, qué hambre! ¿Vale? Y pues te da un motivo más. Y todo eso me llegó a través de un WhatsApp. O sea, podemos hacer copywriting en WhatsApp. ¡Tachán! El copywriting vale para todo. Sí, en Carrefour. Es verdad, Alfredo. Carrefour en la sección de pescadería y carnicería. Y en mi caso, por ejemplo, en mi barrio pasa mucho en Mercadona. ¿Vale? Que las... Además, yo me llevo muy bien con todo el personal de Mercadona. Y entonces lo de... Que tengo una merluza para que hagas uno en blanco, para que hagas uno no sé cuántos, que tal y cual. ¿Has probado esto? ¿Has probado lo otro? Y siempre tienen una receta, siempre tienen una recomendación. Y si no, es que te lo plantean. Vamos, es que te están vendiendo el producto ya con algo. Con un pequeño argumentario que parte de ellos, que ellas, te dicen, no, 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 este salmón está preparado para que tú lo hagas así, ta, 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 ta. Claro, a mí ya me están vendiendo el plato. No me están vendiendo el producto, me están vendiendo el plato. ¿Vale? No funciona con todo el mundo. Ojo. ¿Vale? En el caso de la OVE, hemos probado de todo lo que hay de recatar. Instagram y Facebook han reducido el alcance. Sí, lo han reducido otra vez, Joaquín. Lo han reducido. ¿Merece la pena entonces seguir trabajando contenido de calidad o soltar pasta directamente? Vamos a ver. Joaquín, para Facebook hay dos cosas que funcionan ahora más que las fanpages que han estado funcionando hasta ahora. De hecho, bueno, hace, en 2015, soltaron el pepinazo gordo que recortó el alcance orgánico un 95%. Ahora han hecho otro recorte porque lo que quieren es que pagues publicidad. Pero lo que más funciona en Facebook ahora mismo son los grupos. Los grupos incluso creados por empresas. A gente que le dé like a tu página. Entonces, tienes que pensar un argumentario, un pequeño beneficio de estar en ese grupo y que les llegue información. Te llega antes información de un grupo a tu muro, al terminal de tu muro de Facebook, que, por ejemplo, a una fanpage, ¿vale? La página de un negocio. En redes sociales, no mucho. En un blog, podcast, etcétera, sin duda. En fin, aquí tenemos un montón de cosillas que podemos ir explotando. De nada, Joaquín, ya ves. ¿Vale? Eso, hacerme preguntas, ¿vale? Que yo aquí empiezo a cascar. ¿Qué utilidad tiene el copywriting? Aparte de todo lo que os estoy soltando yo ya. Pues para productos, yo siempre recomiendo, no describas el producto. No se vende solo, ¿vale? No se vende las características solas del producto. Se hace una propuesta de valor. Sobre todo de forma persuasiva. Esto, a ver, a ver, a ver, lo tenemos aquí en el chat hace un momento. Reparación informática. Ángel, me encontré una publicidad muy bestia, muy buena, de las gráficas de NVIDIA, que no te hablaban, creo que era de la 3080 o algo así, no te hablaban de lo buena que era la gráfica, de los pedazos de gráficos que podías ver, lo rápida que eras ir viendo, lo poco que se calentaba. Te decía, mira los juegos como nunca los has visto antes. No se trata de que tú le digas, a ver, en grupos son más potentes que los anuncios pagados. No, que los anuncios no. Que la información que tú pongas en un post normal de Facebook, Eli. No que, trabajamos muchísimo con los grupos. Sí, efectivamente, es que es una de las cosas orgánicas en Facebook que mejor funcionan, que son los grupos, ¿vale? Los grupos y la publicidad en Facebook es lo que más tira antes que un post puesto en tu fanpage. Los grupos funcionan muy, muy bien. Pues, comentaba el ejemplo del ordenador. Sí, hay mucha gente que mira las características técnicas. Si tú, además de las características técnicas, le estás asegurando una experiencia distinta, ahí estamos vendiéndolo de otra manera. Ya no estamos diciendo, este es el ordenador más potente que vas a tener en el mundo mundial. ¿Por qué siempre va a haber una gráfica nueva? Siempre va a haber un ratón de última generación o una gráfica o una fuente de alimentación o una placa base nueva. No, asegurarle una experiencia. No vas a tener interrupciones. Vas a poder disfrutar de tus juegos, de tus películas, de tu trabajo, de forma fluida sin que se vayan atascando. Hazlo, o sea, te montamos el ordenador que necesitas. Y a partir de ahí, ya no estás entrando en la guerra de te dejo más barata la gráfica o la gráfica tiene esto, tiene lo otro. Estás vendiendo una experiencia. Y vender una experiencia es mucho más incontestable que vender simplemente las características técnicas de un producto. Y eso se puede hacer mediante el copy. Lo dicho antes, hay que ser relevantes en el copy. Tienes que conocer ese público al que te diriges. Eso ayuda a que tu comunicación sea más específica. No te vas a dirigir igual a un público de 50 años que a un público de 60 años, que a un público de 20 años. Si tu producto es para un público mayor, a lo mejor no te tienes que dirigir solo a ese público mayor. Te tienes que dirigir a las personas a las que se lo puedes recomendar y que ellas le recomienden a ese público mayor. A hijos, a sobrinos. De esa manera, te aseguras de llegar a público que incluso tiene menos interés en los formatos online. Y por último, optimiza. Te permite ayudar a ahorrar mucha publicidad masiva apuntando de forma más específica a tu audiencia. Esto quiere decir que los mensajes sean personalizados, más atrayentes. Eso hace que la calidad sea mayor. Es decir, antes de lanzar un copy directamente, piensa en cómo lo van a recibir. Ponte en el pellejo, ponte en los zapatos de tu público. ¿Quiere mi público? Si yo fuera a comprar este producto, estoy interesado en este producto, ¿lo adquiriría con este argumentario? Si piensas, el Te gusta conducir de BMW fue un punto de inflexión en ese sentido. Sí, lo fue, lo fue, Juan. También fue criticado, pero bueno, es verdad, porque ya no te estaban vendiendo el coche, te están vendiendo la experiencia, ¿vale? Es más, estaban apelando a tu emoción al conducir. Fijaos que muchísimos, muchísimos, la mayor parte de los coches hacen eso, venden la emoción de tenerlo. Mi problema es no saber identificar mi cliente potencial, mi público objetivo, conocer mi buyer persona. Porque como todos, muy bien sabemos, no todas las personas van a ser mis clientes, efectivamente, Pablo. ¿Cuál es tu sector? ¿Cuál es tu sector? Para ver si yo he trabajado algo de ese sector. No sé si lo he apuntado, porque los nombres... Hidratados. Viajes de negocios, claro. Ahí tienes, si no tienes ya el público segmentado previamente, tienes que ver quién es el que decide el viaje, qué tipo de empresa, si es una empresa... Qué segmentación tienes, si es una empresa grande y es departamental, si es una empresa mediana. Si lo que quieren es hacer un team building, buscan esas experiencias para unir a la plantilla. Entonces, ahí puedes diversificar tu comunicación. No tienes que dirigirte a un solo tipo de público. Lo puedes dividir. Tus ofertas y tu copy y tu forma de dirigirte al público. Si buscas una experiencia para que una más a tus trabajadores, estás pensando en mi negocio. Si buscas un viaje inolvidable para tus trabajadores, si estás buscando un viaje sin problemas para un congreso, estás pensando en mi negocio. Ahí puedes enfocarlo a distintas necesidades de las distintas empresas y enfocar tu comunicación y ver dónde está cada empresa situada. A lo mejor te interesa hacer esa publicidad para algún tipo de empresa en LinkedIn. A lo mejor te interesa hacerlo mediante un SEO y anuncios de SEM, etc. Tienes que encontrar quién es la persona que se encarga de esos viajes también y por qué se contrata ese tipo de viaje. No es lo mismo un viaje de team building que un viaje de congreso, que un viaje a otra sede, por ejemplo. ¿Dónde se puede aplicar el copywriting? Porque os he hablado mucho de muchos ejemplos. Pues, ¿dónde se puede aplicar? Se puede aplicar en el mundo de la web. En las webs se aplica en la home, que es la página principal, en las landing pages, que son las pequeñas páginas de venta, módulos de venta que se hacen sobre todo a las que apunta la publicidad, en páginas y descripciones de productos, en el blog, de nada, Paulo. Hay muchas partes de una web donde se aplica el copywriting. No quiere decir que se tenga que aplicar forzosamente en todas. Pero sí que en muchos te estás dirigiendo a alguien en particular. Ya sea en la home, para dar la bienvenida y asegurarte de atraer la atención de la persona, o bien a la landing, que tiene que ser ahí un discurso mucho más comercial, o a las páginas y descripciones de productos. Tienes que asegurarles que cada producto tiene una descripción única y que es lo que están buscando. Cuando una persona navega en una web buscando un producto, o al menos yo siempre lo he enfocado así, y en las páginas que he llevado o con los clientes y sectores con los que he trabajado, siempre me he encontrado que la mejor respuesta es enfocar el texto, crear el copy de la siguiente manera. No le vendas el producto en plan y este es el mejor producto del mundo. Véndelo como una manera de acabar con su problema, con su necesidad. Porque si está buscando ese producto en tu web, es porque tiene una necesidad. Y ese producto es el ideal para acabar con esa necesidad. Si lo enfocas de esa manera, es más probable, más probable, no voy a dar porcentaje ni nada de eso, porque aquí el copy también es emocional, es más probable que, como poco, llame más la atención. Y si llamas más la atención, eso hace que el producto sea más elegible de entre todos los que hay, porque en el mundo de internet estaremos de acuerdo que hay una playa, hay un mar enorme de productos y de ofertas por no hablar de Amazon. Ojo, esto también se puede aplicar a una tienda pequeñita que venda a través de Amazon. El trabajar los productos, el trabajar los textos, el dar el argumentario necesario. También sabremos que, por ejemplo, clientes que he tenido muy pequeñitos, ¿quién tiene el micro abierto? ¿Quién tiene el micro abierto? Que han dicho algo de un jamón. Clientes pequeñitos, por ejemplo, que se dedican a la artesanía, fijaos, se dedican a la artesanía y no venden a través de su web, porque no tienen dinero para pagar un e-commerce, venden a través de Etsy, que es una plataforma de venta de productos, sobre todo muy especializado en artesanía. Y lo que les dije fue crear un copy, crear una descripción de productos que sea única, que tenga punch, que sea capaz de llamar la atención, que no sea un collar de hueso de artesanía de no sé qué, no sé cuánto, sino que imbuyan ese objeto creado expresamente por un artesano de personalidad propia. Si haces eso, tienes 25 collares de hueso y uno en el que te explican qué sintieron cuando crearon ese producto para ti. Eso ya es distinto que collar de hueso. 13 euros. Ya estás creando algo alrededor que le aporta un valor distinto al producto. En redes sociales, pues lógicamente en los posteos que se hagan en las redes sociales, en la publicidad. Luego veremos las redes sociales particularmente y veremos cómo se pueden explotar más en cada una de las redes. En el blogging, en los blogs orientados a SEO, si vais a hacer SEO, es fundamental que no solo tengáis un buen texto, además de todas las características que tiene que tener la página adecuadas al SEO, sino que además tenga un buen blog en el cual se vuelque contenido de calidad y hacer posible con cierta recurrencia mínima una vez al mes un post de calidad con sus palabras clave, con su trabajo bien orientado, con el público segmentado antes de empezar a escribir, etcétera. Lo mismo si alguien se dedica al marketing de afiliación a recomendar productos que se venden en Amazon y que tú te llevas una comisión por haberlo recomendado en tu blog. Lógicamente ahí tienes que trabajar muchísimo el texto. Lo mismo para quien sea intermediario de productos. Tenéis que aportar un valor para que ese producto sea más elegible que otros que podáis recomendar. Para el emailing, para aquellos que tenéis ya clientes envases de datos, veremos un ejemplo, me traigo un ejemplo, no sé si uno o dos ejemplos de newsletters, de ofertas, promociones que sean de forma efectiva y que sea de forma única, que no veas en la bandeja de tu email a otra newsletter de la tienda de zapatos, sino que la emoción sea distinta, que como poco piquen para abrir y a partir de ahí ya los convences tú. digamos que el emailing juega muchísimo con el copywriting para hacer una comunicación muy atractiva porque correos recibimos un montón al cabo del día, yo no sé ya cuántos tengo esperando en la cola. Para los que trabajamos mucho con correo y tenemos muchos clientes digitales, tengo ahora mismo en cola 32 correos de los cuales unos 7, 8 son son publicidad y sé que hay tres que voy a ver seguro porque son de gente cuya comunicación me gusta. Para ello, para hacer un copy adecuado, yo siempre os recomendaré crear un plan de contenidos para la empresa y poderlo planificar. No quiero decir que os pongáis en plan sesudo y reuniones y historias, no, poner en un Excel que es la mejor forma de clasificar por casillitas, yo soy de letras y Excel no me hace mucha gracia, pero bueno, funciona para clasificar cosas, todas las ideas que tenéis, los días en los que se van a enviar, qué ideas se han enviado ya o qué ideas se pueden volver a trabajar porque ya ha pasado suficiente tiempo, ¿vale? En un Excel muy sencillito se puede crear un plan de contenidos. Este mes voy a hablar de este producto. Tal producto se va a descatalogar o va a salir ya porque cambiamos de temporada, pues creo un plan de contenidos donde contemple ese aspecto del producto que si tiene temporalidad pues lo trabajo de forma adecuada. Entonces me permite controlar mi necesidad de copy de creación de contenido ya sea para redes sociales, ya sea para emailing, para el SEO o para todo. ¿Vale? Crear el plan de contenidos es un paso muy fundamental de hacer un copywriting efectivo. Una de las cosas que hace el copy es definir la estrategia de comunicación de la marca. ¿Vale? Lo hemos hablado también justo antes de empezar con Mario. No todas las empresas hablan igual y se dirigen al mismo público. Una empresa, en este caso estamos hablando de las farmacéuticas, una farmacéutica no te va a hablar de colegueo. ¿Vale? Y hay una estrategia para hacer eso. porque tiene que transmitir autoridad, seriedad, confianza. Entonces, tiene que establecer un tipo de comunicación. No es lo mismo, no va a ser la misma la comunicación que lance un campo de golf que la comunicación que lance una carnicería, que una heladería o que el alquiler de furgones adaptados. ¿Vale? El alquiler de furgones adaptados va a transmitir mucha cercanía, preocupación, seguridad. El campo de golf va a destacar, puede destacar la emoción, la experiencia distinta, las características del campo y lo que se puede experimentar y cómo se puede disfrutar, etc. Cada uno de los sectores de los que me habéis hablado puede enfocar la comunicación de una forma absolutamente distinta para llamar la atención. En los diferentes objetivos podemos perseguir con nuestra comunicación tenemos la respuesta directa que es que nuestro producto o nuestra comunicación plantea una respuesta a una necesidad. Si tienes que trasladar a tu familiar mayor yo tengo el medio para acabar con ese problema. Tengo el transporte que tú necesitas para que se traslade de forma segura porque es alguien a quien quieres de quien te preocupas y si te preocupas contratarás mi servicio. Das una respuesta directa a un problema. Aquí hice un ejercicio con bicicletas por ejemplo. Si quieres saber qué mountain bike elegir para hacer ejercicio te lo contamos todo. Te voy a dar todo lo que yo sé sobre eso. Marketing de copywriting que es activar los pain points que son los puntos de dolor del cliente es decir puntos de preocupación ya sea el dinero la efectividad la necesidad inmediata de un producto ¿quieres generar más ventas? No te digo te voy a convencer con cinco tips de cómo conseguir clientes con publicidad en Google tú quieras una publicidad y dices ¿quieres generar más ventas? Ven que te lo cuento contrata mi servicio y generamos ventas. El brand copywriting transmite cómo la marca te puede ayudar con sus productos o servicios o con su buen trabajo con su experiencia con su conocimiento se suele usar mucho también con storytelling que es una técnica que vamos a ver ahora contando una historia y te ayuda a diferenciarse ¿vale? Se ha visto un montón de veces muchísimos productos han usado el storytelling para decirte ¿por qué? Gracias a una historia ¿por qué su marca es la más adecuada o es la mejor o plantea la necesidad adecuada para tu problema? Yo he hecho storytelling hasta con una empresa de control de plagas imaginaos si es adaptable ¿vale? El SEO copywriting esto es para crear posicionamiento de tu proyecto web en Google para que se vea cuando el objetivo es mejorar el posicionamiento de nuestro sistema online en Google recurrimos al copywriting porque hay que generar contenidos es un marketing de contenidos que trabaja sus palabras clave y trabaja todos los parámetros que hay que tener en cuenta para posicionar la web y ser visible en Google porque no eres visible en Google es que no estás no apareces esto es si tú tienes una página web tienes un escaparate pero tú quieres que el escaparate esté en la calle principal en Malaga en la calle Larios porque el escaparate se acaba mirando al mar a lo mejor no te conviene a lo mejor si es una tienda de surf un ejemplo de romper el esquema de comunicación coloquial es el nuevo anuncio de PPFON si claro con un buyer enfocado en Andalucía por ejemplo si es que hay un montón gracias por el ejemplo Alfredo si 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 o sea enfocan han elegido el target lo han lo han focalizado y han dicho venga vamos a lanzar allá y el copywriting técnico porque ojo ojo el otro día estuve hablando con una amiga mía que tenía que hacer un copy para un manual de lavadoras ¿se puede hacer copywriting técnico? se puede se puede se puede ahora tienes que saber mucho del tema ¿vale? tienes que saber mucho del tema para que sea una información increíble porque quien lo va a leer tendrá muchos conocimientos si tú vas a hablar en profundidad de una el otro día me lo encontré también me estaba informando para escribir una novela y y me encontré diversas fichas técnicas de la misma motocicleta ¿vale? y había una que estaba súper bien trabajada y había otra que era simplemente ponerte los datos técnicos punto cilindrada tiempos longitud velocidad punta etcétera etcétera y otro que te estaba diciendo lo lo adaptada que estaba para ese tipo de viaje que estás pensando hacer vamos a ver vamos a ver algunas estrategias y recursos no se podría considerar como la mera redacción de textos publicitarios sino que abarcaría muchísimo por lo que veo sí Carmen efectivamente es que el el copywriting es una forma de matizar tu comunicación al exterior para que tu comunicación sea persuasiva para que la comunicación estamos hablando de que puede ser un vídeo de 10 segundos de TikTok es que la gente mucha gente piensa que por copywriting se entiende solo cosas que tú escribes cuando en realidad puede ser cosas como un vídeo de YouTube o puede ser o puede ser un vídeo de TikTok en el cual estás hablando de las características técnicas de un ordenador por ejemplo no, no, no era una estaba buscando ejemplos para un para una novela y estaba buscando una mototrail y concretamente fue una Yamaha la que se llevó el gato al agua examen virtual de curso de comercialización de servicios y productos esta noche visualizaré completo pues nada nada suerte para el examen dale duro que te vaya muy bien bien veamos perdón estrategias y recursos el principio honesto las cosas como son nadie nace sabiendo ¿de acuerdo? y lo primero es reconocer la verdad más evidente del copywriting nadie lo va a hacer bien a la primera hay que practicar y practicar mucho es más coge el mismo producto e intenta hacerlo de cuatro maneras distintas cuatro enfoques distintos dáselo a alguien ejemplo en el cambio de estrategia de BMW efectivamente no daba datos técnicos apelaba a la emoción igual que en su comunicación normalmente Volvo apelaba a la seguridad Ford en su comunicación americana apela normalmente a los valores familiares igual que Chrysler cada mientras que Seat en algunos en algunos modelos apelaba a las sensaciones y sobre todo para venderlo de cara a la juventud y cada tipo de coche también es distinto y lo que estás planteando es una comunicación absolutamente distinta luego apelas a una emoción o a un valor distinto y el que te gusta conducir es verdad que rompió de hecho uno de los copies más fuertes que se han visto hasta la fecha es el de Coca-Cola Coca-Cola en su momento dejó de venderte Coca-Cola te vendía felicidad crearon el instituto de la felicidad quisieron patentar la palabra felicidad menos mal que no lo consiguieron pero Coca-Cola se identificaba ya con felicidad mientras que Pepsi se identificaba con rebeldía y con juventud pero ellos no te decían ve Coca-Cola que está muy buena no si quieres ser feliz ve Coca-Cola no es un argumento racional y lo dicho en el copy se mejora practicando coge tu producto y véndelo de tres maneras distintas se mejora leyendo investiga tu competencia ¿qué está haciendo tu competencia? ¿cómo planteas sus mensajes? ¿apelan a la emoción? ¿están apelando a los requisitos técnicos o a los recursos técnicos? ¿están apelando al bolsillo porque están haciendo ofertas y es lo de más barato o más barato pues tú te distingues y lo enfocas de otra manera y también están los grandes profesionales tenemos otro micro abierto José Ángel ah vale cerrado perfecto y hay grandes copies a los cuales te puedes suscribir a sus newsletters y demás como Calvo con Barba en serio que es un nombre artístico Calvo con Barba se llama Lucas muy bajo pero escribe muy bien Inma Jimena que es de Sevilla y es y es majísima y es una copy de primera fila para mí Maider Tomasena que si buscáis algo que si buscáis algo distinto bueno Maider es uno de los grandes cabezas del copywriting tiene vende cursos de copywriting de estos súper súper tochos vale de estos de tres meses y aquí ya te escribes lo más grande este es el recurso Coca-Cola transmite fiesta alegría juventud felicidad eslogan para gente joven sí pero también para familias José también para familias de hecho lo que más le interesaba a Coca-Cola era vender felicidad y vender vender familia la juventud no necesariamente ellos preferían vender a una familia que vender solo a adolescentes aunque su imagen en los 80 iba más por ahí pero luego en los 90 rectificó y demás es que es uno de los grandes ejemplos de cómo puedes ver cómo se altera su mensaje su copy cómo adapta su comunicación esta es una estrategia de copy quedaos hasta el final y os daré los trucos para sacar el máximo provecho al copywriting describir un producto y ensalzarlo es fácil ¿vale? es muy fácil porque tú coges la lista de datos del producto y lo lanzas ahí alegremente pero crear una historia para emocionar y hacer que cale en dos renglones es mucho mejor porque hace que por favor me llámese acá dame el micro que es mí Alicia no te enfades también hay que escuchar por supuesto Mario eso lo he mencionado antes más que más que mirar a la pandemia no hace falta irse a un ejemplo tan grande podemos ver cómo hay marcas que no escuchan a su público no pasa nada Alicia no te preocupes son cosas que pasan hay empresas y productos que no escuchan a su público y tratan y fuerzan a enfocarse de una manera determinada y no es lo que quiere el público y luego dicen es que no me compran ya ves que me vas a contar tengo un bebé de cinco meses y hasta hace un momento estaba aquí dando muy gracia y tal balbuceando entonces os pongo un ejemplo este ejemplo es mío o sea me lo saqué yo de la manga la mejor bicicleta del mercado esta bicicleta hará tus delicias para paseo y mountain bike cuenta con cambios en mano de 21 velocidades frena de disco llantas de aluminio cuadro de titanio esto es un producto y son descripciones técnicas incluso me columpio un poquito y en vez de poner solo un listado de puntitos de datos técnicos le puse un poquito de un poquito de vueltas pero esto no es un copywriting o podríamos decir que es un copywriting formal esto es un storytelling solo para paseos inolvidables no fueron sus prestaciones lo que me convenció cuando la vi en el escaparate fue la promesa de hacer cada paseo único de sentir el sol el viento y la carretera como míos a cada pedalada ¿cuál os gusta más? ahora me decís el otro y le rompéis pero como veis son formas de enfocarlo totalmente distintas en una te estoy dando requisitos técnicos y requisitos técnicos los puedes encontrar en todas de hecho en mi casa tengo una tienda de bicicletas sin duda el segundo te estoy vendiendo una emoción una experiencia te estoy diciendo que no vas a estar ahí mirando los cambios de la bici te estoy diciendo que vas a vivirla para pases inolvidables pues plantead vuestros productos de esa manera como una forma de enfocar vuestro producto para que cale para que llegue esto es un mini storytelling ¿vale? os os estoy contando es que cosas te venden todo efectivamente Alicia es que cosas te venden Amazon pero yo te estoy viendo para los freaky claro a ver es que depende de a quién nos estemos dirigiendo concretamente pero y se van a y se van a enfocar en técnica vale sí porque yo sé mucho de bicis y en realidad estoy buscando una que tenga un plato de no sé cuántos piñones y tal y cual vale perfecto ese público lo vas a tener seguro porque además después del storytelling vas a poner las características técnicas porque yo al final quiero ese paseo pero también quiero saber que voy a tener pues no sé unos cuantos cambios y unas historias pero ya te he puesto algo antes que va a distinguir la de la de la anterior efectivamente efectivamente y tú tienes que darle algo distinto valoraciones porque buscas otras cosas exactamente Alicia uno de los puntos son las valoraciones y son las recomendaciones porque el público de Amazon al final actúa como recomendador si un producto te funciona pues le pones las 5 estrellas y si te encanta además le escribes una reseña y cuántos hemos visto productos en Amazon que al final lo hemos buscado nos hemos ido a las recomendaciones porque ya sabemos los requisitos técnicos nos hemos ido a las recomendaciones para ver qué opina la gente y queremos ver su experiencia y queremos ver fotos del producto desembalado este micrófono este micrófono lo compré en Amazon porque no tengo una tienda de sonido cerca de mi casa realmente como estrategia el storytelling la segunda es más bonita a mí me gusta más Juan claro la foto también entra en una parte importante del copywriting vale la foto también es importante te lo compro Juan también es importante porque tenemos la foto de stock vale la foto de stock típica de una tienda online y tenemos la imagen vivencial que ilustra aquello de lo que yo he hablado si se está grabando se está grabando vale se podrá ver creo que me han mencionado en YouTube bien entonces el storytelling es contar una historia no tenemos que ser Stephen King no tenemos que ser Barbara Barbara Harkness o sea no hace falta aquí se manda un mensaje en privado imagino que querría para que tú se la contestes dice en mi caso los viajes de negocios recomiendas storytelling sí claro se puede hacer un storytelling Paulo se puede hacer un storytelling muy adaptado a lo que tú estás a lo que tú estás vendiendo vale y sobre todo los viajes los viajes son ideales para vender emoción para hacer un storytelling de hecho hace poco le monté un storytelling para team building de una empresa de yates de Marbella de alquiler de yates para empresas para hacer team building entonces no enumeras las ventajas del producto de forma lógica sino de forma emocional tratas de despertar el interés del cliente con una historia con visos de realidad con el menor número de palabras posibles pero con la intención de resaltar el producto le vendo la emoción pero le digo que esa emoción es gracias a ese producto a cada pedalada he acabado recalcando que estamos hablando de una bicicleta no son historias inverosímiles no es llegar a los aliens y me salvé gracias a mi micrófono de Amazon sino que es algo que te llena de sorpresa que es realista y sencilla que lo cual hace que se pueda recordar con facilidad que sea relevante adaptado a la audiencia que estoy buscando si lógicamente estoy buscando una audiencia técnica y que entienda mucho del producto obviamente voy a incluir una ficha completa del producto personal que tenga un vínculo emocional que despierte esa emoción porque ya os he dicho que la emoción es incontestable y que sea auténtica honesta en el sentido de honesta es decir no le voy a poner que voy a subir el Everest con esta bicicleta pero sí la sensación que puedo tener en esa bicicleta porque conozco los requisitos técnicos porque conozco esa bicicleta porque yo subiéndome a esa bici estoy creando una experiencia nueva no estoy yendo de A a B estoy experimentando el camino si quiero hacerlo de otra manera les diré que el viaje de Hobbiton a Mordor para tirar el anillo habría sido mejor con mi bicicleta toma storytelling es un storytelling elidido porque ya algunos conocen la historia y lo montan solo como ir a por un mundo inventado como es la Tierra Media con la bici pero bueno esto es un storytelling sin palabras es un anuncio de History Channel antes de que te vendieran solo historias de aliens y de subastas donde te está contando una historia fijaos eso es el incendio del Hindenburg te está contando una historia sin palabras History Channel toma ya vale te lo está vendiendo sin palabras de ningún tipo otro recurso que tenemos es en cuanto al storytelling storytelling es crear una historia una historia adaptada y historias hay un millón después de este curso os recomiendo en este webinar os recomiendo que por ejemplo busquéis los mejores storytelling porque cada uno también cuando buscáis los mejores storytelling de no sé qué pues los podéis buscar porque cada uno los va a listar de una manera distinta de los que más le han llamado la atención o les han llegado a la patata vale tenemos como una de las estrategias el bucket brigade el bucket brigade es el sentido coloquial de un texto tú puedes crear un texto para tu red social para tu producto para tu anuncio con un término coloquial vale es la brigada del cubo como hacer una cadena con cubos a la hora de hacer un copy el bucket brigade es una forma de despertar simpatía siendo coloquial y cercano a qué se refiere es adaptarte al tono conversacional de unos amigos charlando no es decir si sueñas con la bicicleta perfecta o lo que yo experimenté con aquella bicicleta no es lo de quédate y te voy a contar rápidamente por qué esta bicicleta es la mejor del mercado ahora mismo y cuando acabe seguro que querrás comprarla te estoy dando un montón de cositas cercanía te estás preguntando qué te voy a contar pues sigue que empezamos es una introducción que permite enganchar al lector son llamadas que hacen que te enganchen obviamente de nuevo recalco que esto no vale para todo hay que adaptarse al público llamadas de atención espera que te lo cuento ir metiendo estas llamadas de atención por todo el texto tengo la solución a esta pregunta vale vamos allá son expresiones que permiten enlazar y dar vida a ese texto eso sirve sobre todo en los blogs de blogs de empresa blogs de una tienda en que se diferencia un traje cruzado de un traje de dos botones espera que te lo cuento que no es tan difícil y es un tono muy coloquial como si te lo estuvieras contando a un colega en el bar porque es lo porque le quieres convencer al usar este tipo de recurso que de nuevo va a depender de la línea editorial que sigamos y de qué queremos expresar pero si vamos a recurrir a él vamos a partir de ahí si recorrimos a este recurso al bucket brigade es porque queremos crear una cercanía con el cliente con el lector para atraerlo y engancharlo y este tono conversacional engancha mucho expectación si quieres saberlo sigue leyendo que te lo cuento todo que al final tienes la recomendación en este post vamos a responder a esas preguntas sobre google y muchas más eso lo he usado yo en algún blog profesional de marketing que he hecho lo de te estarás preguntando que vienen tantos cambios en el nuevo algoritmo de facebook pues verás espérate que te lo cuento ¿ves? y cuando ya tú estás buscando información de reducción de alcance orgánico de las publicaciones de facebook y yo tengo una empresa de marketing y creo un post que tiene este tono que le está quitando toda esa parafernalia que tiene muchas veces el marketing y estoy tomando una forma cercana que lo que quiere que lo que transmite es que quiere que tú te enteres ¿vale? no estoy escondiendo la información hace que como empresa sea confiable es lo de es que en el fondo no tengo tiempo para hacerlo todo esto me lo ha contado de forma que me he enterado así que podría contratarlos para que me lo llevaran y un lenguaje adaptado cercano puedes usar memes expresarte de forma sencilla y cercana sin más tecnicismos de los necesarios esto se suele hacer mucho por ejemplo que yo soy el bucket brigade ¿la paro? entonces ¿qué ventajas tenemos? por un lado hace que la tasa de abandono de la web del post de la tienda de tu red social descienda estaba pensando también vengan a tomar cervecitas contigo yo me apunto a un bombardero aquí de verdad a ver es que mi tono conversacional si lo voy a dar en una clase de universidad normalmente también tengo este tono las cosas como son es un tono más suave más rápido que me permite acercarme mucho al público y que vean que sí soy doctor en comunicación y todo eso pero yo lo que quiero es que tú sepas que entiendas esto de lo que te estoy hablando entonces en el bucket brigade que es lo que está contando aquí es eso una de las ventajas es que hace que la tasa de abandono de la web del post o de la tienda tenemos la gente y la furgo echa la bici ¡venga! lo tenemos todo y el chocolate hace que la tasa de abandono descienda mucho porque estás adoptando un tono que es un gancho que es conversacional vosotros lo estáis viendo si otro se pone empieza a deciros en el copywriting tenéis que tener en cuenta escribir bien y hacer buenos copies y no yo que estoy aquí que hay veces que acabo una clase y no sé si he dado una clase de copywriting o de aeróbic pues engancha mucho eso hace que si se dirigen a vuestros medios online tarden tarden más en estar o no se produzca un abandono porque le estás contando lo que le interesa en un tono rápido cercano jovial que entiende y te ayuda y te ayuda con el posicionamiento en Google ¿por qué? porque a la gente que le gusta este formato de comunicación se engancha la lectura aumenta el tiempo de lectura y eso hace que aumente tu posicionamiento mira es un beneficio más que te da ¿vale? Google tiene un montón de requisitos y uno de los que le gustan es que haya poca tasa de rebote de abandono de la web me he cansado leyendo especificaciones técnicas me voy sino que pasen tiempo leyendo lo que quiere decir que el contenido es interesante y el contenido es el rey al menos por ahora al producir cercanía el cliente potencial no te ve como una empresa fría y lejana sino como una empresa más cercana que entiende sus problemas y que puede expresarse de forma próxima y clara no te estás escudando detrás de un parapeto diciendo mándame un mail describiendo tu problema sino estás diciendo mira si tu problema es este es este se puede solucionar así así ¿vale? esa es una de las ventajas que tiene el bucket brigade y a la hora de compartir información la que contiene este recurso suele primar porque la hace más recordable ay yo me leí un post muy divertido sobre cómo configurar esto lo escribí yo sobre cómo configurar Yoast SEO que es un plugin para las webs para trabajar cómo configurarlo y tú puedes decir qué cosa más salida ¿no? cómo configurar eso dale a check ponle quítale añade nos tiene locos a todos empecemos por ahí yo me dedico a esto y nos tiene locos pero bueno te voy a contar más o menos lo que tienes que hacer para sacarle todo el partido venga quédate que vamos para allá y más o menos lo expliqué así y bueno mira es uno de los post que tengo más leídos el propio copy en la gráfica de George va por ahí sí 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 efectivamente Juan efectivamente el audio está bien luego tenemos otro recurso que se utiliza mucho que como veis aquí es el app el acuerdo promesa y vista previa es un método de escritura que hace que ordenes la información en una estructura de párrafos de tal manera que primero llamas la atención proponiendo un acuerdo después prometes algo que vas a cumplir y le ofreces la vista previa es decir el acuerdo si has llegado hasta este post es porque te estás preguntando desde hace rato qué micrófono necesitas para tu podcast entre todo el océano y variedades que hay promesa pues no busques más quédate que te lo voy a contar de forma sencilla y sin líos técnicos para que puedas tomar una decisión adecuada según tus necesidades podcasteras vamos a comparar a comparar tipos ventajas y los más convenientes para cada tipo de necesidad y sobre todo para que no te líes a la hora de decidirte es decir le he ofrecido un acuerdo una promesa y una vista previa de lo que va a haber en el texto que estoy desarrollando en este caso para un para un blog se puede hacer en podcast se puede hacer en un vídeo de youtube para explicar algo de un de un negocio por ejemplo hay una empresa aquí en Malaga que hace que hace tuning para coches ¿vale? modificación de vehículos y hacen unos vídeos con un copy muy trabajado donde te explican piezas las piezas que han llegado y tú dices que me vas a contar de una llanta de 26 pulgadas pues los tíos lo hacen lo hacen porque lo enfocan de una manera distinta empezamos si usáis este tipo de llamadas a la acción estáis haciendo que el lector se quede las ventajas pues es una forma activa y que engancha por el estilo dinámico rápido y que además te está diciendo lo que te va a enseñar si lo pones en la entradilla actúa como cebo la entradilla es la primera parte ¿vale? y si puedes lo acompañas en una foto para hacerlo más visible que sepa en todo momento qué es lo que se va a encontrar así no se pierde no va a dudar porque si un cliente si un lector duda en vuestra red social en vuestro blog o en vuestra web se va a ir porque webs blogs y tiendas online hay un millón no hay muchísimas más aumenta el tiempo de lectura tranquila es decir el lector no se va porque porque no vaya a encontrar lo que quiere es que ya tiene información ya se lo has prometido ya le has dicho lo que va a encontrar luego se calma y dice vale el gatillo fácil que todos tenemos en internet que es el índice y el pulgar porque es el índice en sobremesa es clic 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 o el pulgar en el móvil se calman y luego atraes al público porque no tienen desarrollo difícil sino que es claro en tres párrafos mantienes la atención de un post incluso de post largos de cornerstones o lo que sea de post de más de mil palabras además es muy útil para redirigir tráfico para ampliar información de una newsletter esta estrategia si la usáis en newsletters de venta en correos de emailing para vender algo es muy efectivo para redirigir a un texto que esté en la web con lo cual ya estás captando al cliente y mandándolo a la web donde podéis cerrar venta vale eso en cuanto a estrategias ¿y tú qué vendes? porque hay que adaptarse a los diversos sectores y al público y dónde busca el público el producto y qué es lo que está buscando qué es lo que quiere cómo lo va a encontrar cómo lo busca bueno cada sector de comercio es distinto no va a vender lo mismo nuestro compañero que vende del centro tecnológico del plástico que la clínica de fertilidad o la fábrica de tienda de armarios vuestra comunicación es totalmente distinta luego vuestro copy se tiene que cambiar ah ya os han pasado el cuestionario de satisfacción vale nos queda media horita pero allá vamos estáis muy satisfechos sobre todo conmigo cada sector del comercio es distinto y bueno pues los copies se tienen que adaptar nuestra palabra fundamental aquí siempre va a ser adaptación y la originalidad hay que mantener la originalidad y la distinción que es esencial para que un buen copy llegue a su público para ello debemos saber qué quiere nuestro cliente y qué hace nuestra competencia porque si nuestra competencia está haciendo copies creativos de algún modo o está haciendo simplemente sistemas técnicos se limita a enumerar las características de un toldo pues sabemos que nosotros lo que queremos hacer es llamar la atención de otra manera no es lo mismo decir tengo los mejores armarios y te los fabrico y los fabricamos aquí y tiene el valor de que lo hacemos nosotros que enfocarlo de un modo distinto es decir finaliza las siete vale 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 perdón perdón Manuel es decir tenemos que enfocarlo de forma totalmente efectiva y en estos sectores tenemos que la forma de las plataformas en las que nos relacionemos van a cambiar vale no podemos adaptar el bucket brigade a todo ni que el copywriting técnico se adapte a todos nuestros requisitos no es lo mismo enfocar que nosotros vamos a vender un armario que vender el armario desde la perspectiva del propio armario vale así que a la hora de gestionar el copy emociones y experiencias ya lo hemos visto en todos los ejemplos que que os he puesto emociones hace sentir el beneficio del producto experiencias van más allá de la lógica es una promesa de acuerdo en redes sociales os pongo las características de cada red social rápidamente vale dadme 5 minutitos facebook en vídeo o texto con imagen textos de no más de 50 palabras porque si no hay que desplegarlo y no se van a ver para que tenga una óptima visualización en post de 5 a 7 palabras si hacemos publicidad en twitter un tweet tiene una vida media de 9 minutos así que tenemos que ser rápidos vale estamos restringidos por los caracteres pero podemos crear hilos que pueden explicar muy bien los productos que tenemos y crear mucha expectación y un buen cierre en instagram tanto en stories como en publicaciones las stories tienen muchísima más visualización y permiten crear una pequeña historia con diversas stories y que tenga buena imagen y un texto corto pero potente que traiga y poner siempre link en la descripción vale en redes sociales tiktok está ahora teniendo muchísima fuerza tanto a nivel publicitario como a nivel de una tienda ya os he dicho que hay una tienda de informática que está haciendo el agosto con tiktok explicando cosas de hacerme preguntas montame un ordenador por 300 euros y te va señalando que llevaría el vídeo con textos insertados que tenga textos que no sea solo hablado porque hay gente que ve tiktok sin ponerle sonido y seguir las tendencias los hashtags linkedin es un aquí el texto es mejor que esté bien fundamentado de no más de 50 palabras si lo vamos a poner desplegable vale y con un acompañamiento es un público joven pero ahora se ha ampliado mucho eh 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 el público de tiktok se ha ampliado muchísimo ahora ya no es solo un público joven vale y los valores de la marca personal que aquí tenemos el ejemplo de una amiga mía que es Carla de Pon vale te está hablando de valores por último mencionaros que hay que hablar nativo que hay que hablar como ellos no os empeñéis en hablar como una empresa eh en plan institucional sino que bajéis y habléis con ellos vale habléis en su propio tono para el email marketing aquí rápidamente eh rápidamente estructurar muy bien la información eh Damián si perdón que si necesitas media hora más lo que necesites aquí estamos no hace falta que vayas deprisa ni nada que aquí estamos vale yo creo que en 10 minutitos acabo lo que sea 10 minutos 15-20 lo que necesites vale venga estupendo que es súper interesante así que muchas gracias nada nada venga hasta ahora si Alfredo la humildad es un valor y hay gente que le gusta mucho y se coordina mucho con ese con ese valor hay gente que cree que el valor más eh más notorio en algún sentido es eh la comunicación cercana cada tipo de valor es distinto ¿nos podéis dar un ejemplo de negocios que están teniendo éxito en TikTok que aquí en España me hace sentir muy mayor de cifra en esta plataforma ay pues creo que he incluido un ejemplo ahora lo miro vale la información hay que estructurarla muy bien en el emailing cuando vayáis a mandar una newsletter para que sea clara que la veas y la detectes al momento seas capaz de leerla rápidamente pero que sea relevante que no sea otro email más de venta que me quiere vender algo y que demuestre una ventaja clara que esté a la vista la promesa la vista previa pero que sepa quien sea que se va a leer tu email que hay un descuento que hay una oferta o que hay un producto nuevo que no va a conseguir en otro sitio los que más aconsejo yo para el email marketing son el título relevante súper importante pero que no incluya en el título del mensaje nada de muy importante urgente nada de mayúsculas indiscriminadas porque eso hay veces que incluso que el filtro de spam te lo va a tirar ¿vale? preséntate si es tu primera comunicación los datos de contacto que estén súper claros yo os recomiendo para el email marketing que trabajéis de persona a persona sí Alicia tienes razón las stories hay que saber calcularlas muy bien y hay que saber darles el enfoque adecuado ¿vale? ser eficaces y no extenderlo demasiado a menos que sea una buena muy buena promesa que haya un asunto y entradilla con un resumen y la ventaja muy clara fijaos en este que yo os he puesto que este me este es uno de los que me llegan a mí enfócate las keywords de long tail para el SEO voy a compartir una receta secreta contigo fijaos está creando expectación y luego me pone un pedazo de bodón diciendo pincha aquí lo conseguirás y además quien me lo manda está identificado entonces es una comunicación muy de tú a tú porque está siendo informativo útil y relevante para mí y por supuesto incluir verbos de acción como aprender aprende consigue obtén ahorra consigue he repetido consigue y una de las cosas que más se utilizan en el marketing las llaman power words ¿vale? que son las palabras gatillo como gratis ahora nuevo actualizado último inmediato que llaman muchísimo la atención para campañas y productos lo voy a desplegar aquí fijaos aquí lo tengo todo escrito pero fijaos en la imagen almacenamiento de un giga para mp3 eso o mil canciones en tu bolsillo ¿qué vende más? ¿qué vende más? almacenamiento de un giga para tus mp3 o puedes llevar mil canciones en tu bolsillo yo lo tengo claro ¿vale? claro efectivamente Eugenia estoy como loco copiando hasta donde yo sé estará en youtube ¿verdad Eugenia? sí pues estará en youtube y ya ahí podéis verlo con relajación y volver a ver mi hermosa faz en 24 horas lo colgamos también estupendísimo le dará el pause y ya está el producto el producto y servicio que se vaya a ofertar y que todos los copies o mensajes que se hagan tienen que estar unificados para que tengan el mismo tono para no contraeciros ¿vale? sobre todo es importante que la frecuencia sea adaptada no te vale hacer 5 storytellings en un día porque entonces pierdes la oportunidad pierdes ese punch pierdes el impacto que deja un storytelling así que tienes que estar muy adaptado y también vigilar hacia donde va el copy y estar atento a las tendencias para el copy de productos cuando lo hagamos para un producto podemos distinguir entre hacer que nos distingamos de la competencia podemos hablar de cosas técnicas y de factores o de factores como emoción y experiencia como hemos visto ¿vale? fijaos novedades descubre tu nueva la nueva colección deseando estrenar temporada fijaos que es una apelación ¿vale? no se está diciendo oh tiene esta característica están hechos de este material no está hablando de deseos efectivamente efectivamente Gonzalo te están diciendo captura los momentos que quieres los servicios deben informar de cómo solucionan la necesidad del problema ¿vale? fijaos esta es la misma newsletter que es de Membur y aquí te dice claramente últimos precios últimos días tal pero ya te he hablado de deseos esto es una campaña que sacaron en una sola imagen que es de ePark que era para pagar el es un copy muy muy certificado en un cluster de seis imágenes donde cada una de las imágenes te explica la ventaja la ventaja de tener esa app para pagar el parking no te dice paga el parking con la app no olvídate de las monedas olvídate del ticket olvídate de volver al coche obtén tu ticket desde el móvil y si necesitas más tiempo amplíalo desde donde estés son ventajas unas de las de la otra es un copy super eficaz en dos frases fijaos Juana os lo está diciendo aquí se pueden pedir las diapos en formacion paes junto a andalucía punto es y por último ya estos son mis consejos personales entonces me he extendido tanto humor e ironía nunca están de más pero se pueden echar de menos no hay que abusar de ello tampoco por ejemplo la campaña de Yo vivo era muy buena que decía lo de entendemos que la competencia no nos llame para felicitarnos les sale muy caro verdad verdadera en una campaña de tener unos copies super originales usa titulares impactantes pero no el overpromising no prometas lo que no vas a dar porque si no puedes tener un efecto de rebote muy fuerte ten claro quién es tu público si quieres saber de qué habla la gente vete donde estén vete a las redes sociales a los foros a los blogs vete a la red social donde esté tu público si es un público joven puede que esté en Instagram puede que esté en TikTok pero si es un público muy profesional pueden estar en LinkedIn o pueden estar en algunos foros específicos o en grupos específicos también de Facebook por ejemplo o en grupos de Telegram sobreproducir es tan malo como no comunicar no inundéis a vuestros clientes de mensajes porque acabas como cuando experimentas muchas emociones a la vez acabas agotado y sé cercano pero sé profesional que parezca una charla de tú a tú pero que no le vayas a pasar el brazo por el hombro haz tres borradores esto es un consejo que yo os hago sobre todo para el copy de productos o de servicios haz tres borradores enséñalo y el que sea seleccionado intenta mejorarlo además y esto no se hace de una sola vez esto es practicar mucho muestra las cualidades de tus productos pero deja que el cliente sea el protagonista no digas que esta lámpara va a iluminar tu vida no di que la lámpara va a iluminar tus mejores momentos convierte al cliente en el protagonista de tu producto o de tu servicio ¿vale? no te voy a ofrecer el mejor viaje de team building no tus compañeros de trabajo no serán los mismos después de este viaje dale la vuelta cámbialo cambia la óptica cambia el foco de sitio muestra las referencias y experiencias de otros clientes también no hables de tengo carne de primera calidad recién llegada del matadero no la carne igual que lo hacía tu abuela no seremos tu abuela pero podemos darte la carne lo acabo de improvisar ¿eh? aporta seguridad a tus clientes súper importante también ¿vale? os lo dije no le alquilas un furgón adaptado para trasladar al abuelo no estás haciendo que su viaje sea seguro porque le quieres me encanta y usa los puntos más fuertes de tu producto y de tu empresa para distinguirte ya sea la experiencia la cantidad de stock que tienes la cantidad de clientes que no no voy a hablar yo no vamos a hablar nosotros que hablen nuestros clientes y poner referencias de tus clientes de tu ficha de Google My Business ya tienes una comunicación eficaz esto es lo que ha dado la clase de hoy sin darme extendidos a mi tercer pero gracias a todos